El jugador Samuel Eto'o, ya retirado, desembolsó parte de los 1.6 millones de euros, para que su amigo Ronaldinho, quedara en libertad. Ni su paisano Neymar, ni su compañero Messi. Ambos ganando toda la plata del mundo en la actualidad, ninguna tuvo el gesto de pagar la fianza, para sacar de la cárcel al crack. Pero su gran amigo Samuel Eto'o, ya retirado del fútbol, sin impresionantes lujos o comodidades. Desembolsó parte de los 1.6 millones de euros, para que su amigo Ronaldinho, quedara en libertad. Ronaldinho, tenía congeladas sus cuentas, por lo que se le dificultaba desembolsar, todo el dinero para poder salir de la cárcel. Samuel Eto'o, siempre mostró su fidelidad y cariño, por quien considera su hermano, Ronaldinho. El día de su cumpleaños, aún en cárcel, Samuel grabó un emotivo mensaje para su amigo, mensaje que ya advertía, el enorme cariño que le tenía. Hola hermano, no tengo palabras hermano. No sé ni qué decir. Estamos hablando, a ver cómo te podemos animar. Tú mi hermano, tú mi amigo, no me puedo imaginar en lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas, fuerzas, y que agradeces mucho. Espero que todo esto se va a solucionar muy pronto, porque eres francamente una buena persona y un buen chico. Desde aquí, el negro te quiere mucho, y sabes, puedes contar conmigo, para todo lo que necesites. Lo que puedo hacer, lo haré. Si no lo puedo hacer, pediré a un amigo un favor. Dijo Eto'o, en el video que compartió, a través de su Instagram. A pesar de que durante mucho tiempo, se decía que Eto'o y Ronaldinho no tenían buena relación, la verdad fue muy diferente. Y el camerunés, que también pasó por problemas financieros, debido a un fraude de sus representantes, se ofreció a ayudar a su amigo, y el hermano de manera desinteresada. Un noble gesto, que evidencia que el enorme cariño está en su mejor momento. Moraleja. En tu mejor momento muchos son tus amigos. Pero es en las malas, cuando te das cuenta, quiénes son los verdaderos.